¡Hola gente! Estamos de vuelta acá con IEDLE Ninja. Ya sabes, el jueguito te lo puede... pero primero, ahorita que vamos a empezar, voy a pedirte tu ayuda, como te habré colocado en el título, para que Agmachito pueda comprar su pollito a la grasa. Solamente vas a tener que ayudarme de la manera más sencilla y simple. En un esquema piramidal... no, mentira. No te preocupes, a veces no. Bueno, si tienes un celular, te invitaría a que me ayudes, como digo, va a haber un concurso, me gustaría ganar, por eso pido tu apoyo. ¡Machito, yo no tengo dinero! Ya, no es necesario que tengas dinero. Aparte, con el juego te voy a mostrar, si juegas esto, te voy a mostrar unas cosas que te van a salir beneficiosas y aquellas personas que quieren ahondar más en esto, revisar el Facebook, que el día de mañana voy a estar colocando varios videos cortos con respecto al mismo juego. Pero ahorita lo que te pido es el apoyo para poder ganar una recompensa acá con el IE de Leninja. ¿Ok? Te agradecería de verdad bastante, para que haya personas más que todo que me dicen que no tengo plata para la suscripción, es tu momento. Tienes tres celulares, instala el juego en los tres celulares. Ahí te voy a estar dejando el enlace, o el... ¿cómo se llama? El QR, el enlace en la descripción también. El juego se llama IE de Leninja. Simple y sencillo, al toque lo instale para celular, Android, iOS, iPhone, Windows Phone, para todo. Simplemente al momento de cargar las regiones, todo lo que estás viendo ahorita en el juego, ¿no? Como digo, te voy a agradecer bastante si me apoyas, pero bastante, bastante. Tienes que seleccionar el servidor. Ahí me he puesto Starlight Server, pero a todo momento de darle clic, te van a salir dos Moonlight y Starlight. Dale Starlight nada más, porque es el servidor. ¿Qué va a servir para todos los concursos, los premios y lo que puedes ganar con este juego? Ayer lo vimos en el directo. ¿Qué puedes llegar a ganar? Ahorita lo chequeamos, acá lo tengo. Pero primero, ¿qué es lo que tienes que hacer? Te vas de frente a la opción de acá arriba, en configuración donde está el cuadradito, cuatro cuadraditos. Le das clic y donde está la cajita de regalos, ahí. Le das clic y te van a salir los eventos. Y esto, como digo, es lo que quiero que me apoyes. Acá vas a estar viendo que hay uno que dice Become My Nakama. Bienvenido a mi Nakama. Ahí le tienes que dar clic. Donde está esa chiquita, ahí le das clic. Listo. Y en la parte de abajo, donde dice Escribe el nombre del invitador y recibe recompensas, acá pones Escribir el nombre. En mi caso no me sale, no sé por qué. Ah, yo seleccioné a alguien. No me acuerdo. Bueno, ahí te va a salir la opción para que para que alguna persona pueda... Te va a salir como un texto para que coloques el nombre de alguien. Ahí vas a colocar mi nombre. Solamente eso te pido, machito. ¿Tengo que llegar hasta el nivel 50, hasta el nivel 100? No, ni bien instalas el juego, le das Skip, 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 Skip en la esquina izquierda y simplemente te vas a lo que hemos visto. A la cajita, regalo, eso. Te vas acá y le pones Escribir nombre. En ese caso le pones Mi nombre. ¿Cuál es tu nombre, juego? Este, ahí está. Esparta, IT. E mayúscula, por si acaso. Yo creo que sí debería ser necesario eso, ¿no? En mayúscula, Esparta, IT en mayúscula. Nada más. Eso nomás te pido, ¿ok? De favor, me gustaría que hicieras eso por mí. Me apoyarías bastante. Como digo, sería bastante el apoyo que me darías y tendríamos para un mes más en el canal. Para que siga subsistiendo. Ahora sí, vamos con el juego. Como está viendo el juego, ¿cuánto se puede ganar, machito? ¿Cuánto es esto? Tiene que rankear. El ranking va de acuerdo a la cantidad de poder que tenga tu personaje. Nos vamos a clasificación, donde está el trofeo. Y esta es la forma de ganar acá. Simplemente rankea. Yo ahorita estoy en, por ejemplo, semanalmente. Estoy en el puesto 1937, ahí aparece. ¿Cuánto es la recompensa? Acá aparece la recompensa. Y en mi caso, estoy dentro del 1.001 y 2.000, dentro de dos días creo que acaba. Me estarían dando 3.600 tokens, que es esto lo que se cambió por dinero real. Nada. 0.3 dólares, o sea, ni miércoles. Es esta recompensa semanal, semanalmente. ¿Cuáles son los precios que debería ser lo que tú deberías más o menos optar? Sería a partir del puesto número 100 a 150, que está bastante lejos. Del 100 al 150 está actualmente. Yo supongo que este precio estará estándar hasta dentro de 7 días más, creo yo. De ahí ya varía de acuerdo a lo que esté el Ninky. Que el Ninky, que es ese de acá, ¿no? Ahorita del 100 al 150, 3 dólares semanales. Y ahí va subiendo. Luego los 10 primeros puestos. Vamos a ver cuánto están ganando. Los 10 primeros puestos esta semana, por lo menos, por lo menos, porque esto varía, 12 dólares. El otro 15 dólares, del cuarto a quinto. El tercer puesto 19, el puesto 2, 22 y el puesto 1, 25 dólares semanales. Esto por si te interesa, ¿no? Si te interesa lo del juego, como digo, lo principal es lo que te comenté. Y aparte, Machito, ¿cómo hago para conectar mi billetera? Revisa el video anterior. Si no, ándate al Facebook el día de mañana, que voy a estar subiendo varios videos así cortitos. Para aquellos que les interesan de la economía dexpla, para quedarte la wallet y todo eso. Pero si ya sabes eso, porque lo dejé en otros videos. Te voy a estar dejando también en la descripción. Si te gusta el juego, los cupones para que canjees algunos objetos. Le das número de cupón, registrar, escribes el cupón y listo. Tiene que estar en mayúscula, minúscula, no interesa. No interesa eso, ¿ok? Así que eso sería todo. Como digo, estaré informando más sobre el juego. En el Facebook y acá también, lo más seguro. Pero en el Facebook va a ser más cortito y cosas concisas. Ah, espérate, me estaba olvidando algo más. Ahí está la recompensa total, que son un millón de ninquis. Que viene a ser bastante, bastante viene a ser. Creo que... 105 dólares. Y ya le va sacando el cálculo, ¿no? Al resto, 105, creo que el último sale 10 dólares. Entre las 200 personas que vayan a hacer el CD. Como digo, esto te lo voy a estar dejando también seguro en el Facebook. Pero, para los que ya saben, ya, ¿no? Acá está la recompensa. Tienes que completar tareas, registrarte en tal página, darle like a la página, seguir a la página, retuitear y todo lo que hemos visto antes. Yo creo que se puede llegar fácilmente a esto. Esto que son casi 10 dólares. Porque es de hasta el puesto 200, ¿ok? Pero, como te dije, lo principal, lo de inicio. Espero que me ayudes. La verdad, y eso yo lo voy a ver. Porque ahí se ve. Hay una tabla de una lista donde aparece. Y si no, ya sabes, se te encoge, huevo. Espero que te haya gustado. Y reiteradamente, si tienes 3, 4 celulares, lo instalas. Y me registras como mi nombre. Nos vemos hasta el siguiente. Adiós. 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 Adiós.